El concejal Jorge Ruh, candidato a intendente de Puerto General San Martín, está desplegando una campaña muy vistosa todos los días en distintos barrios. Contanos un poco Jorge, ¿cómo va la campaña? Sí, en realidad estamos intentando ir a todos los barrios, va intentando no, vamos a ir a todos los barrios de la ciudad, vamos a estar en cada rinconcito de puerto para poder charlar con el vecino, para contarle toda nuestra plataforma, que muchos ya la están viendo y la están siguiendo por www.jorgeruh.com.ar Es una plataforma en donde tenemos toda la propuesta, todo lo que vamos a llevar adelante a partir de los próximos cuatro años, pero siempre nos gustó este sector político, dar la cara, venir, contar cómo son las cosas, de dónde van a salir los fondos, cómo se van a realizar, cuál es el sentido de las distintas acciones que tenemos en esta plataforma, la tarjeta alimentaria, el futuro hospital municipal, el transporte público de pasajeros, esta pre-inscripción, esta tan importante y tan necesaria pre-inscripción para las futuras 500 viviendas que vamos a tener en la ciudad. Esperá, esperá un poquito, no puedo dejar pasar semejante anuncio, porque 500 viviendas prometidas a veces puede sonar un poco increíble, como promesa de campaña, entre comillas, pero ¿por qué en Puerto sí es posible? Primero y principalmente en Puerto es posible porque nosotros tenemos la decisión política de hacerla, pero además tenemos la decisión política de entregarla bien, entregarla como corresponde, de que cada vecino pueda acceder y que realmente todos los que se pre-inscriban de aquí hasta el 14 de noviembre sean los vecinos que van a ser visitados, los que van a ser censados, los que le vamos a buscar la forma de que puedan acceder a este plan de 500 viviendas, que es un plan hasta casi ni ambicioso te podría decir, porque con los recursos que tenemos podemos planificar muchas más, ya tenemos 90 viviendas que el próximo, o el que gane, que seguramente con el voto del vecino vamos a estar en la municipalidad, tiene 90 viviendas para el barrio Néstor Kirchner, que van a ser entregadas en los próximos seis meses o en el año que viene, así que con este trabajo de pre-inscripción, cada portense se asegura que por primera vez en la historia de los planes de vivienda sea entregado correctamente. Nosotros queremos, queremos que usted vecino, lo queremos invitar, que venga, que charla un ratito, le contamos cómo es la pre-inscripción, le mostramos lo que significa la ficha que le hacemos, pero lo que sí le damos es garantía de que realmente va a poder acceder a la vivienda el que la precise, realmente va a poder acceder a la vivienda aquel vecino que hoy está alquilando, que hoy está, como decimos acá, entre los compañeros de prestado, con una urgencia habitacional, para eso esta pre-inscripción. Allá atrás lo veo al candidato a primer concejal, Sergio Viola, y está conversando con unos vecinos. ¿Están hablando justamente de este tema, de las viviendas? Sí, justamente hoy estamos aquí en un barrio, un barrio petroquímica de la ciudad, y también tengo que ser muy honesto, esto fue una idea consensuada, esto fue una idea anunciada o llevada adelante por todo el sector, pero tanto Sergio Viola como Irene Esmin, que tienen mucha experiencia en el tema de la necesidad de la gente y en esto de poder haber estado charlando campaña tras campaña, me sugirieron, porque además hay otra realidad, Gabriel y el vecino, nosotros lo presentamos en el consejo, año tras año, entrega tras entrega, le pedimos a la actual gestión que realmente verifique quién se inscribe, y no ha pasado nunca, o sea, se autoriza la preinscripción, los vecinos participan del sorteo, ya todos sabemos lo que pasa cuando se entregan las cosas sin realmente un censo, sin realmente una visita domiciliaria, y bueno, esa seguridad le vamos a dar al vecino a partir del 10 de diciembre. Claro. Bueno, contame un poquito ahora de esa otra sorpresa que presentaron, que es la tarjeta alimentar puertense, ¿así se llama? Así se llama, sí. Esa tarjeta alimentar puertense es idea de un militante de Lucas Pérez, junto con Agustín Zapata, el otro candidato aconsejal que llevamos, dice, Jorge, ¿no te parece que es hora de que dejemos de direccionar qué es lo que tiene que comer cada vecino con ese bolsón o con esa caja, y podamos realmente dignificarlo a través de una tarjeta, que puedan ir a comprar al negocio del barrio lo que quieren? Nosotros decimos, nuestros abuelos tienen derecho a comprar un yogur, tienen derecho a comprar un pollo, un pedazo de queso, y no a lo mejor comer la polenta, que yo como intendente creo que está bien entregada. Entonces, decidimos crear esta tarjeta, la vamos a llevar adelante a partir del 10 de diciembre, todos los abuelos que reciban el bolsón van a acceder a esta tarjeta, todos los vecinos que reciban la caja alimentar van a acceder a esta tarjeta, con un importe importante que lo vamos a estar llevando adelante mes por mes, pero también con una solución más específica, los comercios de Puerto San Martín que se adhieran a esta tarjeta le van a poder vender. O sea, acá en Petroquímica tenemos, acá nomás enfrente tenemos un negocio, ese negocio se va a preinscribir y ese negocio le va a poder vender a la municipalidad y le va a poder facturar a la municipalidad, y estamos desarrollando también un plan de preinscripción con monotributo social para que el comercio chico no tenga que tener muchos gastos, lo vamos a venir, lo vamos a asesorar, o sea, queremos que los millones de pesos que hoy se los llevan un par de proveedores y que muchos no son de la ciudad, empiecen a circular y queden en los comercios locales. Ese es un punto que me interesa profundizar, actualmente la municipalidad de Puerto hace licitaciones de obras y esas obras que cuestan mucho, pero cientos de millones de pesos a veces, se van afuera de la ciudad, y en este caso las licitaciones de acción social también se van a empresas de afuera. Sí, lamentablemente tenemos dos o tres distribuidoras, les decimos nosotros que son de la ciudad, pero la gran mayoría la ganan de San Lorenzo, de Capitán Bermúdez, de Rosario, les venden los productos al municipio. Nosotros queremos que el dinero quede en la ciudad, queremos que esos millones que se gastan en el bolsón o que se invierten, porque yo no creo que sea un gasto, que se invierten en el bolsón, que se invierten en la caja, de ahora en más. A ver, yo doy un ejemplo y charlaba con un comerciante el otro día, hay algunos comercios que venden 50, 100 mil pesos por mes, no se pueden inscribir a pagar el monotributo social. Si vos le traes clientes y van a facturar 300, 400 mil pesos cada uno de esos comercios, van a poder inscribirse en el monotributo y esa plata también... Y con gusto, además. Y con gusto, pero además ese comerciante, los comercios chicos de acá de la ciudad, le compran a nuestra distribuidora, no se van mayormente a Rosario, le compran acá a las 3 o 4 distribuidoras que tenemos, entonces es un círculo económico que te mejora la calidad de vida notoriamente. Bien, los bolletos que, tanto con las viviendas como con este asunto, remarcan eso, que los millones que hasta ahora se van afuera, van a empezar a circular dentro de la ciudad, y eso va a generar un impacto notable. Mirá, me llena de satisfacción, recién vino un vecino de aquí del barrio a anotarse, está alquilando, está pagando un monto de alquiler muy caro, y me dice nunca, tengo una empresa constructora, nunca tuve la posibilidad de hacer una vivienda en la ciudad. Nosotros queremos que las 500 viviendas las haga la gente de la ciudad, con arquitectos controlados, con una obra de calidad, pero los vecinos de la ciudad, y que tomen mano de obra local, no como pasa ahora, que viene una empresa de Rosario, en las últimas que se hicieron, viene una empresa de Rosario, trajo todo empleado de Rosario, ni siquiera el sereno era portense. Se notó mucho en los últimos pavimentos que hicieron, y los tirados de cañería de cloaca, además, no había trabajadores de acá. Lamentablemente hoy no tenemos... Ni para hacer un pozo. Bueno, por ejemplo, lo que propone tanto Sergio Viola como Irene Smith, la posibilidad de que, y lo hemos presentado, pero como vamos a tener la posibilidad de tener un consejo que debata, vamos a pedirle en todas las licitaciones, el 50% de la mano de obra tiene que ser local. ¿Como piso? Como piso. Claro. El 50% de la mano de obra tiene que ser local. Hasta donde se pueda, digamos. Si puede ser el 100%, sería mejor. Si hay profesionales, hay que contratar a los profesionales de la ciudad. Pero es hora de que... Estamos hablando de muchos millones de pesos, de cientos de millones de pesos, que no lo disfrutamos los portenses porque se termina yendo para otro lugar. Claro, si eso se hace, inevitablemente va a repercutir en un mayor consumo, en un mayor nivel de calidad de vida. Los comerciantes y empresas de acá van a necesitar más trabajadores. Imagínense que hoy, para el año que viene, ya la ciudad tiene proyectado un presupuesto de más de 4.000 millones de pesos. Nada, pará. ¿Cuánto? Más de 4.000 millones de pesos. Si nosotros logramos que ese presupuesto se utilice correctamente y circule en la ciudad, realmente en los próximos cuatro años la calidad de vida va a cambiar de una forma sustancial. ¿De qué otros temas te hablan los vecinos cuando se acercan? Bueno, del principal. El principal tema es la salud. Nosotros, como grupo político... Es más urgente, ¿no? El más urgente, pero creo que la plataforma que hemos diseñado tiene un sentido. La vivienda, porque al tener un techo vos te podés realizar como familia. Volver a la cultura del trabajo, la generación de empleo, pero principalmente la salud. Para poder tener esas dos cosas tan importantes... La construcción de todo lo que falta para hacer ese hospital hay que ampliar el actual Catalina Salomón como está. ¿Y esos trabajos también con mano de obra local? Bueno, el Catalina Salomón se va a transformar en el próximo hospital municipal en donde vamos a tomar médicos, donde vamos a tomar enfermeras. Doy un ejemplo de lo que es la mano de obra. Nosotros hoy en la ciudad debemos tener un número de enfermeros y enfermeras importantes, pero seguramente no va a faltar. Vamos a pagarle a la gente que quiera estudiar enfermería. Mientras vamos construyendo el Catalina Salomón, vamos a pagarle el curso de enfermería para que después poder tomarlo y que sean nuestras enfermeras de aquí de la ciudad que estén en el Catalina Salomón. También va a hacer falta mucama, va a hacer falta gente para que atienda los bares, para que le dé de comer a las personas que van a estar internadas. O sea, va a ser una mano de obra total. Pero, a ver, esto que quede claro, se puede construir un hospital público municipal. Tenemos la obligación, no solo que se puede, tenemos la obligación de construir este hospital. Porque además lo que se busca es que tanto la salud pública como la salud privada, lo decimos en un videíto, el que tiene obra social va a ser atendido y el que no tiene obra social también va a ser atendido en las mismas condiciones porque queremos jerarquizar la salud y queremos que los portenses nos podamos empezar a dignificar. Lo digo en todos lados porque hace mucho tiempo que vienen diciendo que Jorge Ruh miente en un montón de cosas. En otra campaña me decían, Jorge Ruh miente, no se puede hacer un hospital. Y en la vecina localidad de Timbúes... Y mientras tanto en Timbúes inauguraron uno. Y es más, es más, muchos portenses con vergüenza lo terminan utilizando porque le da vergüenza ir al hospital de Timbúes y ver el hermoso servicio que tienen y nosotros aquí en la ciudad no fuimos capaces de realizarlo. Claro. Bueno, Jorge, la verdad que es muy vistosa la campaña y fue también muy importante, hay que mencionarlo, la convocatoria al primer picnic nocturno. ¿A quién se le ocurrió? A Agustín. El joven que está en esto de los picnics. Porque en realidad vos sabés que es una... Cuando vos tenés un grupo de compañeros que hace mucho tiempo que venimos trabajando y que venimos apostando a que realmente la ciudad se dignifique, primero arrancamos con Aurora, con Cintia, con Irene, con el tema de la feria. Pollo, que su esposa es feriante... Sí, la feria fue tremenda. La feria fue algo que... Pero lo del picnic superó todo. Lo del picnic superó todo, la expectativa y nos dio también... A ver, hacía mucho tiempo que como conductor de este sector político no me sentía tan orgulloso y quiero agradecerle al vecino que fue, que se llevó su sillón, que se llevó su mesita, que compró, porque también logramos que muchos comerciantes pudieran vender, algo que nos hace mucha falta, que es reactivar la economía. Vimos muchas caras felices entre los puestos menos. Sí, en la gente, en los expositores... Vendieron mucho. Vendieron durante toda la noche y terminó todo como nos merecemos los cortenses, una noche de respeto, una noche cálida, nos acompañó el clima. Y bueno, vamos a invitarlos ya que están, seguramente muchos van a ver este video, el domingo 7, a partir de las 17 horas en el mismo predio, en el Paseo Saludable, Feria de Artesanos y Emprendedores, más de 90 artesanos y emprendedores, ya tenemos pre-inscripto con artistas locales, así que bueno, están todos invitados. Bueno, pero me dijeron que, me escuché, y los muchachos conversaron, que esto se va a estirar hasta la noche, porque ya es la última actividad de campaña también. Sí, es la última actividad de campaña y sí, vamos a arrancar a las 17 horas y vamos a estar terminando seguramente 22, 23, 30, que vayan ya con reposeras como para quedarse, porque la idea es esa, disfrutar el predio. Me parece que va a ser el segundo picnic nocturno. Y lo vamos a tragar, lo vamos a llevar para ese lado, pero, a ver, lograr que 90 emprendedores y artesanos de la ciudad tengan un espacio es lo que viene, porque ya nos tomamos el compromiso con estos vecinos, de que cuando seamos gobierno en ese sector vamos a tener un lugar específico para artesanos y emprendedores fijos, que lo van a administrar ellos. Nosotros queremos tener un sector de artesanos y emprendedores que armen una comisión, no queremos direccionarla, no queremos que el municipio tenga que estar al frente, queremos que puedan tener su propia comisión, y la verdad que han quedado muy satisfechos. Y bueno, todos los días se suma un artesano, un emprendedor nuevo. Muy bien. Jorge, muchas gracias por la nota. ¿Y te puedo pedir algo? A ver, después que pase el vecino con la camioneta. ¿Te puedo pedir que me des la primera nota como intendente? ¿Cómo no? Estamos acordados en eso. Muchas gracias. Déjame decirte esto al vecino. El 14 de noviembre usted tiene la posibilidad de que lo que estamos diciendo hoy se haga realidad. Así que le pido que nos acompañe a Jorge Rú, intendente, y a Sergio Viola, concejal, porque vamos a ser la ciudad que todos queremos.